Reto para mujeres, pasar esta plataforma para que lo pasen el menor tiempo en tacones Ay, Dios mío, tengo nervios, yo no sé, yo no sé Ay, Dios mío Toretta Ay, amor, por favor Vamos, vamos, vamos Eh, miren el bar, es por ahí por donde el loco Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos, vamos, con toda Ay, salte Dos minutos y medio Un minuto con un segundo Tiene que superar los 15 segundos Tienes que superar los 15 segundos Uno, se fue Corre, corre, corre Corre, corre Cale, todavía sale tiempo Tiene el récord de la caída más rápida Uno Esa, uy, correa Ay, cariño Haga de cuenta que es una moto Cálmate Ay, ay, ay Ay, ay, ay Córrale, córrale Cuánto 16,70 Dos, uno Eso No, pues que esa mela ¿Qué? ¿Qué? No, que yo no 16 16 No, no, espera Uno, dos, tres Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, nada Bien, bien Ahí tienes que correr ya Ay, mira cómo lo pasó Ay No, pero es que son muy tejas Córrale El mono es más teso Bien ¿Cuánto se demoró? Acabas porque empiezan corriendo Vamos, vamos, vamos Que va bien, va bien Va bien, va bien Tienes que correr Tienes que correr Tienes que correr Paso, paso, paso Ay Ay, puede ganar Puede ganar, puede ganar ¿Cuánto? ¿Cuánto? 14,80 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gloria!